¡No me pida! La traducción El nombre de ciudad Que te dé amor Era para que Solo estoy Just me No me pida Sueña En la radio para Tu espirna Si te espirna Si te espirna En tu cuerpo Me recibe a ti Cada vez Escucho menos cosas Creo que ya son Solo desgabido En tu cuerpo En tu cuerpo pensar en tu lado lácteo como diapositivas pasan tus imágenes un cuerpo perdado una respiración unidos ahogados mitos de amor unidos ahogados unidos ahogados que S uhogados que S uhogados P agarrar tenha En tu cuerpo, me recibe mi caudillo Cada vez que escucho menos cosas Y ya son solo tus amigos En tu cuerpo, me recibe mi caudillo La guitarra, primero, bravo! You're welcome, we got to play You're welcome, we got to play Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.